Desde muy niño Alberto soñaba con ser parte de esta fiesta religiosa. Después de 54 años, para él es una tradición, siempre participa y es parte de la coordinación. Se me conviene que yo siempre algo me pretendía en la vida, que tenía que llegar a hacer algo bien hecho hasta el momento, gracias al Señor. Sí, siempre me gustaba bastante. Sí, ¿por qué lo llena tanto ser parte de estas actividades? Sí, por el movimiento y el contacto con todo el pueblo, la gente, y compartir uno por todos lados, tanto hombres y mujeres. Pero su aporte va más allá. Este vecino de Tablón del Huarco es muy popular por su trabajo comunal. Alberto es miembro de la Asociación de Desarrollo, el Comité de Deportes, la Sala del Pueblo, el Comité Calle Martínez y la Hermandad de Jesús de Nazareno, por nombrar algunas organizaciones. Estamos en una de las obras principales de esa labor comunal que usted realiza también en el pueblo, que es este puente. Cuéntenos un poco. Nosotros en este puente duramos como más de, bueno, en ese momento. En ese tiempo que se inició, duramos como cuatro años haciendo movimiento para ver de qué manera hacíamos hacerse, porque antes yo, digamos, era una pasada fía. Ajá. ¿Cuánto duró este puente para hacerse? Nosotros duramos hace seis años. Seis años. Este es el puente a calle a las Chaconas. Sí, calle a las Chaconas, en el puente. Y ahí se trabajó junto con la municipalidad y el inadeco. Alberto aprovecha muy bien el tiempo, ya que es agricultor y ama las maravillas del campo. Albertico es un ícono de la comunidad. Albertico lo encuentra uno en todas las fuerzas vivas. Es muy colaborador. Como agricultor, un excelente agricultor ha sido. Ha sacado la familia adelante, siempre sembrando la tierra. Y en las fuerzas vivas, en todo. Yo con los compañeros, que tengo grupos, tengo grupos muy buenos de compañeros, hombres y mujeres. Yo con ellos me acomodo cuando alguna ocasión yo no puedo asistir a una reunión. De lunes a viernes ellos pasan las reuniones y entonces yo me acomodo con ellos. Un vecino ejemplar, amante de la agricultura y un colaborador comunal como ninguno.